En el corazón de Caritas nos sentimos acogidos y aceptados. Las personas estamos en el centro. Somos importantes para alguien. Somos iguales en derechos, iguales en dignidad. Somos una familia. Somos más fuertes, más libres, más autónomos. Somos protagonistas de nuestra historia. Somos iguales en derechos, más autónomos. 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 Somos iguales en derechos. Somos iguales en derechos, más autónomos. Gracias por ver el video